Cuando vamos a comprar una e-bike o estamos evaluando alguna que nos guste, le prestamos mucha atención a detalles que, para la mayoría de ciclistas, son muy importantes. Quizá miremos muy de cerca el tipo de motor que trae y la capacidad de la batería. O quizá nos fijamos más en los componentes, buscamos que vengan bien equipadas, por lo que podemos llegar a pagar y que traigan los componentes mínimamente necesarios para nosotros. Incluso me aventuraría a decir que muchos de vosotros miráis las geometrías y el recorrido de las suspensiones para ver si la bicicleta que vais a comprar encaja con lo que esperáis de ella. Pero ¿cuántos de vosotros evalúa y mira el sistema de suspensión de la bicicleta? Ya sé que me vais a decir que dónde carajo se mira eso y a qué parámetro le tenemos que prestar atención para determinar que el sistema de suspensión de esa bicicleta nos encaja o no. Por cierto, decidme en los comentarios si sabéis el tipo de sistema de suspensión que tiene vuestra bicicleta muscular o vuestra e-bike. Si es un FSR, si es un monopivote con violeta, si es un pivote virtual, lo que sea. Que yo os leo. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver qué tipo de sistema de suspensión existen para nuestras bicicletas y qué parámetros tenemos que analizar. Así que nos entretengo. Dentro vídeo. Lo primero que tenemos que conocer es el tipo de sistema de suspensión que trae nuestra bicicleta. Pero tranquilos, que esto generalmente es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el cuadro de la bici. Debemos identificar el triángulo delantero y a partir de ahí el resto de componentes. Si solo tenemos un basculante que pivota, tenemos un monopivote, el clásico, típico de la marca Orange. Si este basculante al pivotar mueve unas pequeñas bieletas que comprimen el amortiguador, tenemos un monopivote con bieletas, como esta Nugproof FIBA o como la Evil Apocalypse. Si el sistema lo forman las vainas, los tirantes y una bieleta, tenemos un sistema de cuatro barras. Esta disposición es la más típica, aunque dependiendo del anclaje del punto de giro entre las vainas y los tirantes, tenemos tres variantes. Si el eje de la rueda trasera se sitúa en las vainas y el punto de giro está por encima de este eje de la rueda, tenemos igualmente un monopivote con bieletas. Si el eje de la rueda trasera se sitúa en los tirantes y el punto de giro queda justo en las vainas, entonces tendremos el típico sistema de cuatro barras con host link o tipo FSR. Este esquema lo utilizan la mayoría de las marcas, Specialized, YT, Canyon, Cube, Transition, entre otras. Y si el punto de giro coincide exactamente con el eje de la rueda, como en la Sorbea Nueva o como en la Trek Rail, tenemos un sistema con el pivote concéntrico al eje. Que cada marca lo llama como quiere. La máxima exponencia de la ingeniería viene cuando tenemos un sistema de pivote flotante. Esto quiere decir que ahora tenemos un basculante que pivota a través de dos mini bieletas. Los típicos fabricantes que utilizan esto son Santa Cruz, Propain, Guiant y Mondraker, entre muchas más. Los pivotes virtuales pueden ser de muchos tipos y para mí este sistema de suspensión es mi favorito, ya que se puede optimizar casi hasta el límite manteniendo una buena rigidez de todo el conjunto. Existen también versiones variables de estos esquemas que estamos viendo. Por ejemplo, Yeti usa un sistema con una corredera, a fin de cuentas sigue siendo un pivote virtual, pero uno de los puntos de giro realmente no gira, sino que se desliza. Por otro lado están los height pivots, que son una variación de los sistemas de cuatro barras o de los monopivotes con bieletas. Los height pivots utilizan un punto de giro principal mucho más elevado. Esto favorece la sensibilidad del sistema de forma espectacular, ya que el desplazamiento de la rueda al comprimir el sistema no es vertical, sino que va en el mismo sentido del propio obstáculo. Lo malo es que este tipo de sistemas tienen un estiramiento de la cadena mayor, pero los fabricantes lo solucionan poniendo una roldana en el propio punto de giro. Y antes de que se me olvide, el hecho de que el amortiguador se ancle en el triángulo delantero, en la bieleta, en el basculante, en otra mini bieleta, no suele afectar al comportamiento general del propio sistema. Realmente esto lo utilizan los fabricantes para evitar patentes y para conseguir ratios, como veremos más adelante, mucho más óptimos. ¿Te gusta lo que hemos comentado? Va, te animo a que le des un buen like al vídeo y que te suscribas al canal. Continuamos hablando de los parámetros que definen nuestro sistema de suspensión de la bicicleta. Cuando analizamos un sistema de suspensión, siempre buscamos aquellos parámetros que nos sirvan directamente para predecir su comportamiento. Estos parámetros pueden ser muchos, pero en el vídeo de hoy recogeré los que siempre analizamos en el canal. El primero de todos es el anti-squad. Este parámetro se puede leer como una gráfica cuyo valor cambia dependiendo del punto del recorrido de la suspensión. Esta gráfica también va cambiando dependiendo del desarrollo de marchas que llevemos. Al final, lo que vamos a buscar son los valores en cada desarrollo que estén en torno al punto de SA y ligeramente por encima. El anti-squad realmente es la capacidad de respuesta del propio sistema de suspensión a las aceleraciones que nosotros imponemos en la bicicleta. Si el valor es del 100%, la bicicleta no contamina porque la respuesta del sistema de suspensión es exactamente igual a la que nosotros ejercemos. Si el valor es inferior, quiere decir que la bicicleta tiende a comprimirse cuando se pedalea y valores superiores al 100% indican que se va estirando. Al final, cualquier valor que diste mucho de ese ideal 100% quiere decir que al pedalear se está perdiendo energía por la suspensión. Y es que por eso existen amortiguadores con bloqueo, porque el propio bloqueo del amortiguador minimiza ese vaivén del sistema de suspensión y por tanto la pérdida de energía. El anti-raise es justo lo contrario al anti-squad. Es la reacción del sistema de suspensión a deceleraciones. Este parámetro es independiente del desarrollo de piñones que se lleve. En este caso, el valor del 100% no es bueno. Un 100% quiere decir que en frenadas el sistema no tiende ni a estirarse ni a comprimirse. Si los valores son por encima del 100%, la suspensión se comprime, por lo que al comprimir de atrás favorece la geometría en sitios con mucha inclinación. Parece bueno, ¿no? Pero sin embargo, esto hace que la suspensión se endurezca, teniendo sensaciones horrorosas. Por el contrario, los valores más bajos favorecen esa independencia entre la frenada y la suspensión, pero por contra hace que al desacelerar, es decir, al frenar, la suspensión se estire. Ganamos tracción en la rueda trasera en las frenadas bruscas, pero perdemos geometría. Para mí, un valor ideal en un sistema de suspensión es de entre el 50% al 70%. El retroceso del pedal es un parámetro muy notable a baja velocidad. Este parámetro está muy relacionado con el estiramiento de la cadena. Cuando se comprime el sistema de suspensión, esto hace que la rueda trasera sea el eje del eje de pedaliar y, por tanto, tire de la cadena moviendo las bielas hacia atrás. El pedal kickback, que es así como también se llama, está totalmente relacionado con el desarrollo de la bicicleta. Cuanto más blando sea el desarrollo, es decir, si usamos un piñón más grande y un plato más pequeño, más se va a apreciar. Habitualmente, en bicicletas de enduro encontramos valores de entre 15 y 30 grados. Sin embargo, lo ideal es que sea cero. El retroceso del pedal se nota cuando subimos tramos técnicos y cuando nos impulsamos para subir un escalón de piedras o raíces, por ejemplo. Notamos como el hecho de pedalear se vuelve repentinamente mucho más duro o como justo al subir el obstáculo, la rueda trasera llega incluso a patinar, pero enseguida retoma la tracción. También al bajar por tramos muy rotos a no demasiada velocidad, la suspensión se atasca. Y es que si queréis probar vuestra bicicleta con un 0% de pedal kickback para ver realmente cómo funciona y cómo se nota, simplemente le quitáis la cadena y haced una bajada. Ya veréis cómo se nota la suspensión, mucho más fluida, mucho más sensible y mucho más óptima en general. Y por último tenemos el leverage ratio. Este parámetro lo debemos interpretar como una gráfica que se obtiene al analizar la relación del recorrido de la rueda trasera contra la del recorrido del amortiguador, pero justo en cada momento de la suspensión. Este parámetro nos dice si una bicicleta es más o menos progresiva y si debemos llevarla con un amortiguador de aire con cámara normal, con cámara grande o directamente con un amortiguador de muelle. Cuando la gráfica es descendiente entenderemos que la suspensión es progresiva, si permanece horizontal es lineal y si es ascendente es regresiva. Normalmente la mayoría de las bicicletas son progresivas, aunque tienen parte de su recorrido que pueden ser lineales o directamente regresivas. Para mí un comportamiento ideal es el de una bicicleta que empiece con una parte alta, incluso lineal, pero que acabe con una zona progresiva. Esto quiere decir que tendrá mucha sensibilidad en la parte inicial del recorrido, pero luego presentará resistencia a los topes. También es cierto que si no somos muy de dar saltos o pegar planazos o de meternos por sitios que exijan mucho trabajo en nuestras suspensiones, no tiene sentido buscar una bicicleta con un comportamiento demasiado progresivo. Todo esto que hemos comentado está muy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo demonios sabemos cómo es el sistema de suspensión de nuestra bicicleta? Si es progresivo, si pedalea bien, si no pedalea bien, ¿cómo lo hacemos? Pues os voy a dar un truco. Primero ponéis en Google el nombre de vuestra bicicleta y luego ponéis la palabra linkage o bien algunos de los parámetros, como por ejemplo leverage ratio, anti-squat o anti-rise. En la mayoría de los casos, eso nos dará resultados deseados y podemos consultar las gráficas de la suspensión de esa bicicleta. Y es muy probable que encontréis resultados de un blog que se llama linkage design. Este blog lo ha desarrollado Antonio Osuna, un paisano mío. Y lo interesante es que si encontréis la bicicleta ahí o el propio Google os redirecciona a su blog, vais a encontrar un análisis detallado sobre la propia bicicleta. Esa es la opción número uno, buscarlo en Google, seguramente nos saldrá el blog de Antonio o nos saldrán otros resultados más o menos esperados. Y si no lo encontramos, no nos queda más remedio que usar un programa como este. El programa que yo utilizo es linkage X3, tiene una base de datos con un montón de bicicletas. Y si tenéis la versión de pago, podéis crear las bicicletas, podéis manipularlas, podéis compararlas con otras. Te permite cosas muy interesantes, sobre todo las que están más orientadas a analizar sistemas de suspensión de una forma más o menos profesional. Pero lo dicho, si queréis comprobar la vuestra, también cuenta con una base de datos pública en la cual podéis ver si vuestra bicicleta está ahí. En fin, señores y alguna que otra señorita, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si queréis conocer 5 mejoras muy fáciles y baratas para vuestra e-bike, por aquí os dejo un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.